Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos con gusto y por supuesto con la firma intención de traer y de llevar por supuesto hasta la comodidad de su casa estas imágenes que en un momento voy a continuar transmitiendo para usted y que por supuesto comparto desde la riqueza de los lagos de Colón aquí en Chiapas. Nos encontramos en este bonito lugar, esta es la desembocadura del río Lagartero, este río viene de Guatemala, por supuesto nos encontramos en este bonito parque que es ya los límites con Guatemala. Sea bienvenido a este bonito lugar, a los lagos de Colón aquí en Chiapas justo en la línea divisoria entre México y Guatemala. Vamos pues a hacer un excelente recorrido, es un lugar bastante bastante recomendable como puede visualizar, pues es un lugar para divertirse, es un buen lugar para venir a caminar un rato, venir en familia, venir a conocer las bellezas que encontramos aquí en Chiapas. Sea bienvenido, vamos a hacer unos recorridos, son varias las lagunas, todas son de una calidad de agua bastante, bastante clara, una sur surquesa bastante bonito y por supuesto bastante vegetación como podemos visualizar todos los lugares que vamos a ir recorriendo. Esto por supuesto aquí no es para meterse en agua, aquí solamente es para contemplar. Las lagunas que vamos a ir viendo a continuación son por supuesto propias para nadar un poco, claro con las debidas precauciones. Vamos pues a conocer los lagos de Colón. Abrimos nuestra cámara justamente desde la desembocadura del río Lagartero aquí en Lagos de Colón en el estado de Chiapas. No sé si en algún momento usted se imaginó la belleza de naturaleza que se encuentra en este lugar. Podemos visualizar aquí pues la desembocadura, este río viene de Guatemala. Estamos justo en la frontera entre México y Guatemala. Vea la calidad de agua, muy cristalina, bastante agua. Más abajo hay una una cascada de la cual abrimos el video y por supuesto mire pues este es un buen lugar para venir pues un buen rato a caminar, a conocer, a estar en familia, a convivir y por supuesto disfrutar de esta belleza. Lagos de Colón es uno de los más hermosos balnearios naturales del estado de Chiapas. Está formado por las aguas de un río que corre desde Guatemala y se divide en varios brazos al entrar al territorio montañoso de Chiapas y a su paso va dejando encantadoras pozas de aguas cristalinas de diferentes tamaños y colores. Estas pozas están conectadas entre sí por canales que a su paso van dibujando pequeñas cascadas entre árboles y pequeños valles creando un spa natural que se extiende por casi tres kilómetros. Esto es algo realmente espectacular. Puedes darte el gusto de elegir en qué posa nadar, snorkelear o bucear ya que algunas de ellas pueden tener hasta 300 metros de largo y otras son tan pequeñas y diminutas como un jacuzzi pero al natural. Es solamente impresionante el imaginar. Un poco más adelante de estas pozas se unen nuevamente para formar un río que sigue su curso hacia el suroeste hasta perderse en lo alto del río Grijalva. Lagos de Colón se encuentran en el poblado de Cristóbal Colón y son propiamente los ejidatarios quienes cuidan y administran estos hermosos cuerpos de agua. Puedes llegar desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a través de la carretera 190 aproximadamente 1263 kilómetros desde esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez o bien Comitán hasta el pueblo de la Trinitaria. De aquí lo más recomendable es que se tome algún transporte público o taxi para llegar a Lagos de Colón. Pero si se lleva auto propio entonces es momento de activar el GPS el cual te llevará propiamente hasta este lugar. Y justo al centro de esta comunidad de Lagos de Colón se encuentra el lagartero. ¿Qué es el lagartero? Esto es propiamente un asentamiento prehispánico que se encuentra a menos de un kilómetro de Lagos de Colón. Este es un centro ceremonial maya que estuvo habitado entre los años 300 a 1200 después de Cristo. En él hay pirámides de más de 10 metros de altura. Algunos incluso están sumergidos dentro de los cuerpos de agua por su peso. Y con estas imágenes nos despedimos desde los lagos de Colón, Chiapas. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Gracias por darle like y recomendar. Y recuerda que si usted quiere conocer estos bonitos lugares únicamente tiene que dirigirse al estado de Chiapas. Si viene en avión en Tuxtla Gutiérrez, de ahí baje o suba hasta Comitán. Y de Comitán a 1.5 horas rumbo a la frontera con Guatemala, usted encontrará este bonito lugar. Estos bellísimos, bellísimos lugares, lagos de Colón. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta la próxima.